Simone Biles, inalcanzable y en todo lo alto del Olimpo, la estadounidense ha conseguido hoy aquí en la arena de Bercy su quinto oro olímpico tras ganar el concurso general por equipos junto con sus compañeras de Team USA. Es cierto que hubo uno que otro error a lo largo de todas estas cuatro rotaciones por los diferentes aparatos, pero no lo suficiente para despojarlas de este título. Habían partido como las grandes favoritas, las estadounidenses habían quedado primeras en la ronda de clasificación el pasado domingo y hoy demostraron que son las mejores. Por supuesto, hubo una competencia que fue bastante ardua y las estadounidenses cerraron ya esta competición, faltaba únicamente el ejercicio en el suelo para Simone Biles, ese ejercicio en donde ella es excelente y sí, eso lo demostró aplaudida de principio a fin descrestante, por supuesto, siempre con esa altura que toma en cada uno de sus saltos y al final se esperaba esa puntuación para saber quién se quedaría con la medalla de oro y fue una explosión de alegría en esta arena de Bercy entre los miles de estadounidenses que vinieron a ver esta final y por supuesto las estadounidenses que rápidamente sacaron esa bandera de Stars and Stripes para celebrar su victoria. Las estadounidenses que en Tokio habían sido tan solo medalla de plata y sobre todo ya Simone Biles, que muestra que ya pudo pasar la página de esa muy empañada participación en Tokio con sus problemas de salud mental. En este podio también hay que decirlo que hubo más historia, además de las estadounidenses, pues la medalla de plata histórica para Italia y la medalla histórica también para Sudamérica porque Brasil se ha colgado el bronce, ese equipo de brasileñas liderado por la tremenda Rebeca Andrade. Hay que decirlo que la rutina de suelo de las brasileñas fue una de las más aplaudidas, con muchísima gracia, con muchísimo baile. En todo caso fue muy bonito lo que se vio aquí, con muchísima emoción, pero las cosas no terminan todavía para Simone Biles, quien competirá también este próximo jueves, pero ya será en individual.